Sí, trabajamos en la elección de horas de manera virtual, diferente a lo que estábamos haciendo en pandemia, porque cambió un poquito el sistema. Pero por suerte todo bien, resultó bastante positivo, de no ser alguna pequeña cosita ahí, pero muy bien. ¿Cómo nos evitaron esas largas colas, ese montonamiento? La espera, y bueno, el tema no solo por pandemia, sino de estar un rato esperando y que no se sabe cuándo uno va a entrar. ¿Y a los docentes cómo les resultó la experiencia? Y por lo que tenemos hasta ahora, bien. Sí, sí, todos con mucho nervio, para todos, para nosotros como CODE y para los mismos docentes también, pero por suerte fue positiva la experiencia. ¿Cuántas horas quedaron? Y tenemos, estaba sacando el reporte, cerca de unas 3.000. Sí, hay una segunda ronda. Esta es recién la primera, solo efectivos. Después vuelven los efectivos, van a estar los egresados, los interinos, pero seguramente en febrero. ¿La cifra es similar a lo que se dan todos los años? Sí, sí, es similar, sí. Porque en la primera ronda, generalmente estamos topiados en 20, 30 horas, según la asignatura y eso se mantiene. Ahora, contame, ¿en qué instancia está el Liceo Departamental en cuanto a los alumnos? Estamos terminando la primera etapa. Sí, hasta mañana se toman los primeros, la segunda etapa de parciales del año. Y bueno, ahí los docentes le van a decir a los alumnos si siguen una semanita más con apoyo, con alguna prueba o si ya lograron la promoción con calificación 6. Desde el Consejo nos bajaron a todos a calificación 6. ¿En lo que sigue este año no va a haber exámenes? Aún, digo, ahora no. Pasan para febrero. Sí, lo que va a haber a fin de, cerca de fines de diciembre son exámenes, pero para chicos que debían de otros años, de otros periodos.